Deficiencias en la recolección de basura en Chetumal ya crea situaciones de insalubridad pública que reclaman colonos sea atendida de manera urgente por el Ayuntamiento de Otompe Blanco y su Dirección de Servicios Públicos Municipales y de Limpia. En las colonias de Chetumal, como en la primera legislatura, la falta de camiones y equipo ha hecho que desde hace cinco días no se recoja la basura en varias calles de esta y otras colonias. Nosotros estamos esperando el autobús, el camión de la basura, pero hasta ahorita no ha llegado, ya van como cinco días que la basura está en la calle. Por ejemplo aquí con mi vecino, si le echas un camorazo ahí ya vas a ver que se siente el olor, el mal olor. Y eso pues realmente sigue inconforma, la mera verdad. El afectado Mario García Colorado explicó que derivado del acumulamiento de estas bolsas, perros, gatos y hasta indigentes empiezan a revolver y tirar esos desperdicios que con el paso de los días se han descompuesto y el apeste es tal que tienen que cerrar ventanas y puertas para que no entre el mal olor. Lo que ayer la mera verdad pasó, un volquete pasó pero solo recogiendo basura del camión y las de aquí de todas estas partes naranjas. Pues sí, sí, está preocupante eso ya. Pues que sea lo más pronto, la mera verdad, sí, que sea lo más pronto. La exigencia es que sea resuelta esta situación inmediatamente, pues no es culpa de los vecinos y habitantes de Chetumal que el Ayuntamiento de Otompe Blanco no cuente con buen equipo de camiones de basura o personal. Para Notivision Canal 10, don Pablo Hernández.